¿Qué es la que hay, Corillos? Bienvenidos para un episodio único, un episodio especial. Voy a estar entrevistando a un sujeto bien particular que me enteré que sacó un libro y estaba bien curioso por sentarme con este individuo. Pero antes, tengo que hacer unos breves anuncios. Quiero darle una gracia al corillo de Aeronet. Yo no sé si ustedes saben esto, pero este producto, lo que ustedes van a ver a continuación, es un, digo, si lo están viendo en YouTube, es un video de cerca de una hora. Entonces, subir eso al internet no es fácil. No es fácil porque esto, ¿sabes? Antes yo tenía que esperar toda una noche, yo me acostaba, le daba upload, me iba a dormir, me levantaba y todavía no había subido. Pero ya eso cambió gracias al corillo de Aeronet. Si tú estás interesado en tener un internet similar al mío, que tiene 13 mil billones de gigas para arriba, ve ahora mismo a Aeronet PR.com, búscalo los packages, el package que más a ti te parezca prudente para tus necesidades y cómpralo a Aeronet PR.com. También quiero darle las gracias al Hospital Panamericano, que si tú has estado siguiendo mi blog, sabes que estuvimos colaborando mucho, particularmente en el tiempo, o sea, en Puerto Rico, pos María, salimos a lugares más necesitados, a lugares bastante damnificados, junto con un equipo de trabajo del Hospital Panamericano y ellos sabían identificar algunas necesidades que quizás no son tan obvias. Me refiero a necesidades quizás psicológicas. No es necesariamente, se me fue el techo, necesito un techo, que es bien importante. No es, no tengo electricidad, no es, no tengo agua. Es algo que es quizás un poquito más difícil de identificar y por eso me he comprometido con el hospital a dar un teléfono de una línea de ayuda para que si tú o si alguien que tú conoces, algún familiar, tu pareja, algún amigo o amiga, tú sientes que tienen estos momentos de oscuridad mental, les digas o llames al 787-945-568. Esto es una línea de ayuda. Esto es siete días de la semana, 24 horas. Voy a repetir el teléfono, 787-945-568. El Hospital Panamericano está para ayudarte. Llamar no significa ser admitido en el hospital. Esto es llamar, esto es una línea de ayuda. No pierdas tiempo, que no te dé vergüenza. Si tú sientes que tiene alguien, algún ha llegado que necesita la ayuda, no pierdas tiempo. Y con eso dicho, voy a presentar a mi súper invitado de hoy. Me enorgullece mucho presentarlo porque quiero saber su historia profundamente. Aníbal Santana Merced. ¿Merced o Mercedes? Merced, sí. Bienvenido. Gracias, saludos. Antes de hablar, quiero ir rápido al libro porque es bien posible que me envuelva tanto que se me olvide. Presagio, una novela, ¿verdad? Una novela. Este, que curiosamente tiene dos portadas porque son dos historias. Yo empecé a leerlo anoche, no he llegado ni a la página 100, pero estoy súper embollado leyendo y estoy loco por llegar al punto en donde las dos historias se juntan. Así que compren esta novela. Presagio, ¿dónde la pueden comprar? Sí, Presagio está disponible en las diferentes cadenas como por ejemplo Walgreens, CBS, Walmart, Sam's Club, las librerías regulares como Biblioservice, Casa Norberto en Plaza Las Américas, Norberto en Río Piedra, Laberinto en el Viejo San Juan y la pueden conseguir también a través de mi website desdeadentroeditores.com. En desdeadentroeditores.com puedes conseguir información sobre la novela, sobre mi persona y sobre la misma, ¿verdad? Mi proyecto desde Adentro Editores. Ok. Desde Adentro Editores se llama de esa manera porque tu carrera comenzó en prisión o en la cárcel. Sí, eso es correcto. Este, tú estuviste preso, leí en una biografía que tú estuviste preso, tú estuviste en cárcel juvenil. Estuve en instituciones juveniles y a los 17 años fui renunciado y entré en cárceles de adultos. Y te dieron 262 años. Sí, eso es correcto. ¿Qué carajo tú haces aquí? ¿Por qué? Ok. Por favor, sé que un, me imagino que es un tema delicado, me imagino también que has escrito profundamente ese tema. ¿Qué pasó en tu niñez? Pues sí, mi niñez fue bien difícil, fue bien compleja. Soy hijo de un padre alcohólico sumamente maltratante. Mi madre, pues sí, ella luchaba y peleaba por tratar de sacarnos adelante. El problema es que ella, pienso que la tenía fobia a mi padre. O sea, ella trataba de enfrentarlo pero no tenía las fuerzas para ganar esa batalla. Así que siempre ella terminaba recibiendo los golpes. Mis hermanos, yo, me cansé del abuso, ¿verdad? De los maltratos de mi padre. Me cansé de ver que en mi casa a veces nos acostábamos sin comer porque él prefería gastar su dinero en alcohol, sí, en vez de llevarle comida a sus hijos. Así que decidí abandonar mi casa cuando tenía 11 años. ¿Cuánto? 11 años. Me fui de mi casa y dejé la escuela, correcto. ¿A los 11 años? Estoy tratando de ubicarme donde yo estaba emocionalmente a los 11 años. Definitivamente estaba... O sea, yo me fui de mi casa a los 24 y frecuentemente siento que, bueno, yo me fui al garete. Era un niño todavía a los 24 años. No me puedo ni imaginar qué hiciste. O sea, estuviste en la calle o fuiste a casa de un familiar. Fui a casa de amigos. Amigos porque mi familia le tenía para ese entonces miedo a mi padre, que era sumamente agresivo, llegaba ebrio a darle golpe a todo el mundo. Así que no podía irme donde mi familia. Me movía en diferentes lugares de amistades. ¿Como huyéndole a tu papá? Huyéndole. Sí, huyendo. Se puede decir que sí. Guau. Ok. Entonces, ¿cuándo empiezas a, no sé, robar fue lo que hiciste? Sí, es correcto. Un día, no sé, tenía ese mismo, 11 años e hicimos un plan así en el barrio, los nenes, todos nenes. Éramos, no sé, cuatro o cinco muchachitos que no pasaban ni siquiera de los 13 años, pensando en robar, robar, porque ellos tenían su, ¿verdad?, su visión de lo que querían en ese entonces. Yo solamente quería robar para llevar un par de dólares a mi casa porque necesitaba comprar comida para mis hermanos, para mi madre. Y ese día fue mi primer robo y esa fue la primera vez que me arrestan. Así que terminé en una institución juvenil. Lo curioso es de ese día, que es hasta gracioso, que yo fui a robar, nos arrestan en medio del robo, me llevan a una institución juvenil y en la institución juvenil los que ya estaban en la institución juvenil terminan robándonos a nosotros. Nos robaron las tenis, nos quitaron la ropa, porque para ese entonces tú entras a una institución juvenil, no tenían uniformes, eran simplemente ropa de civil común y pues tú entrabas con tus tenis. Ahora no, ahora te quitan todo eso y te dan un uniforme correccional. Pero para ese entonces, cuando fuimos a robar, a quien nos robaron fue a nosotros cuando llegamos a la institución. Ok. Es bien impactante el primer capítulo de Presagio porque abre, digo yo no sé, uno puede empezar con cualquiera de las dos historias, ¿verdad? Voy a descomenzar. Yo empecé con La Roja, que es la historia de Presagio, no sé. Bueno, no tengo la menor idea de que empieza la otra, pero esta historia arranca con el niño siendo testigo de entrar, el tío Toño. Correcto. Entra con un cadáver a la casa y lo hacen cantos, me imagino, para esconderlo, enterrarlo, todavía no sé qué hacen con el cuerpo. Pero es bien impactante empezar con eso porque tú dices, wow, el chamaquito vio esto, esto, él está introducido a la vida de los crímenes más nefastos como algo natural. La tía está mapeando sangre, ¿sabes? Una cosa bien loca. ¿Esto es una historia? ¿Presagio eres tú o esto son historias que tú escuchaste en la cárcel que tú seleccionas y inventaste este cuento? Pues mira, Presagio y Ernesto, que es la otra parte. Presagio son yo y no soy yo. Yo he leído algo de Ernesto. Ernesto es el de Las Villas. Ah, no, es que tiene un negocio. Ernesto es este nene que es, él se convierte en el camino en el líder de una organización de asaltantes profesionales. Se dedica a... Ah, Gatos Negros. Gatos Negros, es correcto. Pues resulta que yo digo que Aníbal, o sea, yo, podría ser los dos personajes y no ser ninguno, ya que estos dos personajes son el 100% de nuestros jóvenes que terminan muertos en las calles de Puerto Rico por la violencia que se viven, por las diferentes circunstancias de la vida que les toca, por no tener las oportunidades que tienen otros. Así que Presagio y Ernesto son nuestros jóvenes que están muriendo en la calle cada día, o nuestros jóvenes que están entrando a las cárceles de Puerto Rico. Las dos historias son reales, si son tan reales como lo es usted, como lo soy yo. Simplemente viví, yo diría que tal vez el 100% de todo lo que está ahí, lo viví, ya sea en carne propia, como también en el camino que fui delincuente, conocí muchos muchachos que trabajaron ya sea conmigo o que pertenecían a otras organizaciones y que de una forma u otra nos conocíamos, porque así son. O sea, un narcotraficante o alguien que tenga poder de Atorrey conoce y se reúne con otro que tenga poder de Ponce, de Mayagüez. Entonces, no, yo soy natural de Guaynabo, Toño y sí, era de Canales. Ok, 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 ok. Este, tremendo. Ok, pues continuando. Tú entras a esa primera institución, te asaltan allá adentro. Correcto. ¿Qué me puedes contar de ese primer shock de, de momento, estar rodeado de personas mucho más peligrosas que tú? Sí, la realidad es que fue, fue una escena difícil porque, pues, yo tenía 11 años, nunca había experimentado eso. Recuerdo eso bien claro porque llego a la institución, todo estaba oscuro, entonces lo, lo curioso es que se supone que es una institución de menores. Cuando llego allí, al tener todas las luces apagadas, era en la institución que le llamaban la Humacaula Vieja, le llamaban en esos tiempos los menores. Y al llegar allí, los muchachos que están allí, todos parecían, de gorilas grandes, hombres, pero estaba oscuro. Así que me pusieron un cuchillo en el cuello, me quitan las tenis, me quitan la ropa que yo tenía, y, pues, me roban. Al día siguiente, pues, me percató de que no eran tan grandes nada, era la oscuridad que los hacía ver bien grandes, bien enormes, pero sí tenían experiencia, ¿verdad?, en lo que era la delincuencia. Yo no. Era mi primera vez en una institución juvenil. Ese día yo supe que la cárcel no era para mí. Ese día yo me dije, yo no quiero estar aquí, yo quiero salir, yo quiero seguir estudiando, porque a mí me gustaba estudiar. Seis meses más tarde, un juez decide permitirme salir en probatoria, porque era menor de edad, y decide, se aparece entonces, mi madre y mi padre se habían separado. Pero él, ¿verdad?, erra en la decisión que toma, ya que yo le pedía que mi custodia se la dieran a mi madre. Yo quería vivir con mi madre, y él decidió enviarme con mi padre. Pienso yo que él pensó que al mi padre ser el hombre, iba a tener control sobre mi vida. Iba a disciplinarte. Se equivocó totalmente, porque yo sabía ya desde niño, no sé, siempre he tenido, no sé si es madurez o no sé qué, que me permite ver un poquito más allá. Y cuando el juez me dice eso, yo sabía que si yo le decía, no voy a vivir con mi padre, simplemente le iba a decir, pues te quedas en la institución. Me habían sentenciado dos años y seis meses. Así que de estar dos años y seis meses en una institución por decirle al juez que no iba a vivir con mi padre, pues yo dije, no, mejor le digo que sí voy a vivir con mi padre, me van a soltar, y una vez yo salga de aquí de la institución, me quedo prófugo. Y eso fue lo que hice. Le dije al juez que sí, que iba a vivir con mi padre. Llegué a la casa de mi padre y le dije a mi padre, hasta nunca, y regresé al Bajo Mundo, a la calle, y es así como me convierto en prófugo juvenil. ¿Tu papá está vivo? Mi padre está vivo, está hospitalizado en un hospital psiquiátrico, no sé, hace dos, tres años tal vez. Él siempre tuvo problemas mentales, pero en la comunidad o en el barrio, no sé cómo es posible que las personas en la escuela o las personas que se supone estén pendientes a los niños, no se dieron cuenta a tiempo de que esta persona no era apta para tener sus hijos en su casa, o simplemente no protegía a sus hijos. Y, en efecto, pues, está en un hospital psiquiátrico. Ok. Te vas prófugo. Me imagino que en malos pasos, porque tenías que sobrevivir, no podías conseguir un trabajo normal. ¿Qué hiciste? Bueno, recuerdo que después de irme prófugo, me arrestaron en una segunda ocasión, porque yo era prófugo juvenil, así que el juez manda que me arresten y me arrestan. Cuando me arrestan que llego a la institución juvenil, una social, vuelve y se apiada de mí, me ve un nene, o sea, y lucha para que me den una segunda oportunidad y dejarme salir nuevamente en probatoria. Esta vez sí le dieron mi custodia a mi madre. Mi madre me apunta nuevamente en la escuela, yo comienzo en la escuela otra vez. Entonces, me dan la oportunidad de conseguir un trabajo y me dan trabajo en una, como era como una ferretería o algo así, cortando varillas y limpiando como unos talleres. ¿En dónde? ¿En qué pueblo? En el pueblo de Guaynabo, en el área de la muda. Ajá. Y recuerdo que el jefe que tenía, simplemente al saber que yo era un, yo diría, un, ¿verdad? Un nene que había cometido faltas juveniles y que había estado en la cárcel juvenil, pues simplemente quiso abusar de eso y todos los días me gritaba, ¿no? Que tienes que barrer, que tienes que limpiar, que tienes que cortar varillas. Entonces, un día me dijo, trepate en esa máquina y corta las varillas. Nunca me dijo cómo se prendía la máquina ni nada. Yo nunca había tocado la máquina. Así que me monté en la máquina y recuerdo que comencé a presionar botones y la máquina comenzó a botar humo por todos lados. Y, pues, el hombre me dijo que yo le iba a dañar la máquina y simplemente me votó. Me dijo, no, no venga más, me vas a botar, me vas a dañar las cosas. Y yo le dije, ok, no tengo problema. Yo llevo una semana trabajando con usted, así que me tiene que pagar la semana que trabajé. Y me dijo que no me iba a pagar. Y, pues, definitivamente, yo volví y se lo dije, mira, yo necesito que me pague y yo trabajé con usted. Y me dijo que no. Así que la segunda vez que yo robé, le robé a esa persona porque no quiso pagarme y yo había trabajado. Así que fui y le robé. Uh, y ahí te meten presionar. ¿Cuánto tiempo estuviste libre? Estuve libre, no sé, tal vez seis meses. Seis meses, alrededor de seis meses. Diablo, cabrón. ¿Cuántas historias habrán así? ¿Y de ahí qué edad tú tenías? Eh, ya ahí tenía once, doce años, tal vez doce años como mucho. Ya ahí cuando me quedo prófugo, definitivamente ya ahí no podía regresar porque yo sabía que esa persona me iba a denunciar. Así que yo les robé, él me vio, él me vio cuando les robé y yo sabía que me iba a denunciar, así que ya no regresé a mi casa. Ok, ¿y entonces? Comencé a meterme en muchos problemas, seguí robando. Y en el camino. Ok, cuando tú robabas, eso te daba un high, eso te hacía sentir como el rey, te daba satisfacción emocional. La verdad es que no, la verdad es que cuando lo hacía a esa edad, no. Porque lo hacía porque necesitaba llevarle comida a mis hermanos, éramos once hermanos, mi madre no trabajaba, mi padre no aportaba nada porque todo se lo bebía en alcohol. Así que de alguna forma u otra, yo pensé que yo era el padre de mis hermanos y trataba de sacarlos adelante. ¿Tú eras el mayor? No soy el mayor, pero pienso que fui el que estúpidamente se metió en mil problemas. Ajá, ajá. Y realmente pues, no, no me satisfacía, no me llenaba robar, pero necesitaba llevar comida a mi casa. En ese camino, ya había conocido, cuando estuve en instituciones juveniles, conocí otros jóvenes que ya bregaban con drogas, que bregaban con armas, y es así como me contacto en el bajo mundo. Fui creciendo, mi nombre fue sonando en la zona de Guaynabo, que es de donde soy natural, y ya a los 13 años cometí el error de asaltarlos, robarle a un narcotraficante. Ya yo tenía, me rodeaba un corillo de muchachos que trabajaban conmigo, que eran súper leales a mí, y cuando asaltamos por error, porque dentro de ese corillo que yo tenía, teníamos una norma, y era que no se les robaba ni a los bichotes que se les llaman, ni a los narcotraficantes, o sea, esa gente no se tocaba, porque según nosotros, Se calentaban. No, la ignorancia que yo tenía para ese entonces, yo les decía a los muchachos, esos chicos, o sea, se han fastidiado, también porque no tuvieron oportunidades, y están vendiendo drogas, o se han hecho por la fuerza, como lo estamos haciendo nosotros, así que no vamos a robarles a ellos, porque estamos del mismo lado. Era la visión que yo tenía en ese entonces, pero nos equivocamos, y les robamos por error, si hubiésemos sabido que era un narcotraficante, no lo hubiésemos robado, pero no, la persona que nos da el trabajo, nos dijo que él era comerciante, que bregaba con negocios legales, que no traqueteaba, así que hicimos el trabajo, y al día siguiente, estaban pagando por nuestra cabeza, y pues, asesinaron a uno de mis amigos, y ya no había marcha atrás, o era, o enfrentarlos, y morir en el intento de sobrevivir, o sentarnos a esperar que ellos llegaran, y acabaran con nosotros, ya no había opción. ¿Y qué quiere decir enfrentarlos? Enfrentarlos es tomar las armas y defenderse. ¿Matar? Cuando me sentenciaron, me juzgaron por delitos de asesinato, y me hallaron culpables, pero en el bajo mundo, se deliberan estas guerras todos los días, todos los días, están nuestros jóvenes, nuestros niños matándose entre sí, unos porque quieren matar al otro, y el otro porque no quiere morir, y tiene que defenderse. Ok, pues esa guerra resulta en tu última condena. Eso es correcto. O sea, porque, no me quiero meter en aguas complicadas aquí, si no se puede hablar de esto, me deja saber, pero, ustedes les roban a este bichote. Correcto. O a alguien ha llegado al bichote. Se forma, matan a alguien del corío de ustedes. Sí, eso es correcto. Y ustedes, por sobrevivencia, se forma una guerra. Eso es correcto. Entonces, ¿quién va a la ca... a la policía? ¿Cuál de estos dos bandos va a la policía, y esto se convierte en un asunto legal? Si esto... ¿No hay como una regla en el bajo mundo, que es como que no, esto lo resolvemos nosotros? Se supone que sí. Se supone que sí, pero pues, ¿verdad? No siempre es así porque... No siempre es así porque siempre vas a encontrar de alguien que te quiere matar, que posiblemente te hiere a ti de muerte y tú decides hacer buche y no delatarlo, pero resulta que tú lo hieres a él y él no está dispuesto a hacer buche. Y esto sucede mucho, es normal. ¿Entonces aquí vas a qué igual cárcel? Ingresé... Estuve en todas las instituciones juveniles. Aquí es que trae a los 262 años. Sí. Lo que pasa es que la sentencia de 262 años fueron sentencias diferentes. A mí me sentenciaron en los diferentes tribunales de Puerto Rico, Bayamón, Caguá, Arecibo, Atos Rey y en diferentes tribunales por diferentes delitos. Y es así como se suma la sentencia. Todos los delitos o todas las sentencias fueron consecutivas o naturales y es por eso que la sentencia era un número redondo. Pero más allá de eso, pues con el tiempo que estuve en la cárcel, aprendí a conocer un poco de las leyes porque siempre me ha gustado leer y me percaté de que dentro del mismo sistema judicial existían otro tipo de sentencia que se llamaban sentencias concurrentes. Así que comencé a pelear para que mi sentencia natural y consecutiva se convirtieran en sentencia concurrente. Y es así como de 262 años me baja a 51 años. Sentencia concurrente significa que tienes las mismas sentencias, pero al ser separada, la más alta es la que vas a cumplir. Pero el sistema no hace esto por ti. Y hacerlo tú es complicado. Imagínate que hacer estas apelaciones fue un culo. Sí, sí. Se tardó, no sé, siete o ocho años antes de que pudiese lograr el objetivo. Entonces, siete o ocho años. Correcto. Entonces, cuando tú logras esto, ¿verdad? Me imagino yo, estás haciéndome la película, que en la cárcel tú te conviertes como en un gurú de las leyes. O sea, yo me imagino, si yo estoy pillado y yo veo que un compañero logra esto, yo digo, diablo, cabrón, ven acá. Pues mira, te voy a contar lo que a mí me pasa. ¿Puedes hacer eso por mí? Pues mira, sí llegaban personas a preguntarme. Y hacía mociones para compañeros también porque me gustaba. O sea, me gustaba hacer las mociones. O sea, tú eras como un abogado ahí adentro. Bueno, la verdad es que me gustaba. Pero realmente hay otros confinados que sí son literalmente abogados. Son muy buenos. Yo podría ser un nene de teta, como dicen, comparado con otros confinados. Me encanta cómo dicen un nene de teta, como dicen. Porque hay otros confinados que realmente saben de leyes de verdad. Ok. Cuando tú llegas a esta última cárcel, que digo la última cárcel, me imagino que te movieron, pero me refiero a la última condena de los 262 años. Ya tú tenías experiencia correccional. Porque tú habías estado en diferentes instituciones. Eso te da, y si parezco ignorante, discúlpame, pero eso te da rango. Pues, medio rango, tal vez, el ser el delincuente que fui cuando estaba en la calle. No el hecho de que haya salido de diferentes instituciones juveniles. Cuando estaba en el Bajo Mundo, como les dije, fui líder de una organización, y todo en el Bajo Mundo, todos los títeres de la zona, sabían quién yo era. Así que cuando yo llego a la cárcel, ya sabían quién era yo. Pues, tenía un apodo que ya yo lo deshice de mi vida, pero te lo puedo comentar, pues, solo, ¿verdad? Para que lo tengan. Mi apodo para aquel entonces era Paíto, y con ese apodo me busqué tantos y tantos problemas, que por eso decidí no volver a usarlo. Yo me llamo Aníbal en mi vida actual. El hombre que soy ahora es lo que quiero ser. Y, pues, por eso borré ese apodo de mi vida. Ok. Pues, cae en esta condena y todo cambia con la profesora Edna Benítez. Sí. Es correcto. ¿Cuándo llega ella a tu vida? ¿Quién era ella? Pues, bueno, lo primero es que mi vida cambia cuando nace mi hija. Cuando nace mi hija, yo estando confinado, ahí es donde comienza a desaparecer o a arrancarse, ¿verdad? Ese odio que estaba en mi corazón porque esa chica llegó a mi vida para simplemente regresar a mí el amor que tal vez yo andaba buscando y que no encontraba en lo que era la vida y en ningún otro lugar. Mi hija llegó y me dio la vida y me dio todo lo que yo necesitaba. Pero la profesora Edna Benítez, cuando llega, llega, creo que fue, podría equivocarme, en el 2009, cuando ella llega a la cárcel, llega porque fue a una obra de teatro que, ¿verdad?, por casualidad yo era parte de los actores de esa obra. Ok, ok, brutal, no sabía eso. Sí, entonces cuando ella llega a ver la obra, se emocionó tanto con el producto de la obra que ella quería llevarnos a la universidad, a la UPR de Río Piedras, para que nosotros le presentáramos la obra a los estudiantes. Entonces ella quería, pero comenzó a luchar con el sistema para que nos llevaran a la universidad y el sistema, como siempre, pues puso sus piedras en el camino y no permitió que se diera. Más sin embargo, ella no se rindió, ella dijo, ok, no puedo llevar a los confinados a la universidad, pero yo soy profesora, así que ella creó este currículum de literatura y escritura, ya que ella supo que yo amaba escribir y que habían otros confinados que estaban dispuestos a escribir y también asistir a clases, porque realmente en ese momento no había nada. Y ella entró a la cárcel a dar clases de literatura y escritura. Esto está documentado de una manera maravillosa en un cortometraje. Es como un pequeño documental llamado Aníbal. Sí, eso es correcto. Yo lo vi esta mañana en YouTube. Está buenísimo. Si hay alguien dudando de esta historia, los exhorto que vean ese documental. Este documental obviamente se firmó cuando tú estabas adentro. Sí, eso es correcto. Tú eres otra persona. O sea, te ves súper diferente. Véanlo, voy a ponerlo en el enlace del video o en las descripciones del podcast. Si se me olvida, por favor, alguien coméntelo y yo le envío el enlace. Ajá, pues ella crea este currículo que me parece un acto súper heroico de la profesora y tu vida cambió. Sí, es correcto. Quiero echar hacia atrás porque no sabía algo que mencionaste. Ya para esta altura tú eras un fiebrú de la literatura. Para esta altura, sí. ¿Cómo empieza esto? Esto empieza en tu niñez. Tú eras alguien que leía mucho. Pues cuando yo estaba en la escuela a mí siempre me gustó la poesía. Si me gustaba, pues porque yo digo que siempre me sacó del espacio de los golpes de mi padre. O sea, yo era un niño que prefería estar en el río con mi caballo que estar en mi casa con mi familia porque mi padre todos los días estaba ebrio. Y pues prefería estar solo. A veces pues me sentaba a leer porque me gusta leer desde niño. Yo siempre soñé que algún día iba a llegar a la universidad, que iba a convertirme en un profesional. Mi vida se tronchó cuando niño, pero ahora de adulto pues he logrado, he logrado eso. ¿Qué te gusta leer más? ¿Poesía, novelas, ensayos, cuentos? La realidad es que me gusta todo. No tengo un género en particular que sea lo que más me gusta, pero si me preguntas qué me gusta escribir más, pues yo pienso que novelas. ¿Cómo? Ok, voy a darle otra promo a esto. Este libro está bien bueno. Yo no soy una persona súper letrada, pero he leído novelas. Mi novela favorita es El Padrino de Mario Puzo. So, a mí me gusta mucho la, no diría narco literatura porque El Padrino no es de narcotraficante, ellos bregaban como, era la mafia italiana. Pero definitivamente me gusta la literatura del crimen. Entonces, yo empiezo a leer este libro y me volaste la cabeza y te tengo que felicitar porque obviamente teniendo en contexto quién lo escribe y sabiendo un poco, conociendo un poco de tu background, se siente como algo bien genuino. Es una historia que va bien rápido. Yo voy como por la página 70, lo leí todo como en dos horas, y es rápida. O sea, se va moviendo rápido y el tío que es un hijo de puta y los gallos que él tiene, el fiebre de caballos también, tiene erótica y, bueno, está bien buena, no estoy pendejeando, la recomiendo, bien brutal, métanle. Ahora bien, ¿cómo tú te organizas para escribir una novela? Me explico. Tú tienes una pizarra y dices, ok, presagio nace, cuento de cuando presagio ve la desmantelación del cuerpo en el caserío, guerra de él con el chillo de la novia o con el ex de la novia, se mueven para Bayamón, o esto es algo que tú empiezas en la primera palabra y vas descifrando la historia a medida que vas escribiendo. ¿Entiendes mi pregunta? Entonces es como un mapa, un esqueleto o es todo a medida que vas escribiendo. Pues yo diría que con todas las experiencias que yo viví desde niño, me fluye sin tener que hacer el borrador antes, me fluye. O sea, yo te puedo escribir el borrador completo, en este caso de presagio, de las 200 páginas y luego entonces lo voy podando y voy arreglando lo que yo entiendo que puede mejorar. Ok, cuando yo escribo libreto, obviamente escribir una novela a mí me parece un monstruo que me sospecho que nunca va a suceder en mi vida, pero me gustaría aprender más de esto, pero para mí lo más difícil, cuando yo escribo algún libreto puede ser un sketch de 10 páginas o una obra que solamente he escrito una, pero por ahí vamos. Lo más complicado es revisitar el texto para editar, me pesa mucho. ¿Cómo tú acercas esa parte del proceso? Pues la realidad es que después que yo tiro lo que es el borrador inicial, yo lo releo una y otra vez y busco las mejores escenas de todo lo que tiré y ahí es que yo voy acortando, de hecho Presagio comenzó y tenía 500 páginas, llegó a 287 porque tuve que recortar muchas cosas. Y es un mejor productor literario. ¿Te arrepientes de haber cortado o piensas que esto es mejor que las 500 páginas? No, pienso que aquí está el extracto genuino de lo que yo quería que fuera. Luego que yo termino mi fase, pues se la pasé a varias personas que le agradezco muchísimo a estas personas que se tomaron el tiempo de leerla. Recuerdo que la primera persona en que se la di fue la profesora Ana Benítez, ella no sabía todavía el talento, ¿verdad? Ella simplemente se la llevó y me dijo la voy a leer, no te prometo nada, simplemente me la voy a leer por ver, ¿verdad? Qué fue lo que escribiste. Recuerdo que como la semana que regresó a dar una clase me dijo Aníbal, esta novela está brutal, se la he pasado a otros profesores, amistades que también están encantados, esta novela tiene que ver la luz. Y eso para mí, yo estaba confinado todavía, eso para mí fue la motivación más grande, yo dejé la escuela en séptimo grado, de momento no tenía ninguna otra experiencia educativa y ver que una profesora de la Universidad de Puerto Rico me dice a mí que el trabajo que yo hice está bien escrito, que está muy bueno y que a ella le fascinó, pues para mí fue algo grande, algo que me dio más motivo para continuar escribiendo. Hay una parte que presagio, spoiler, pero un spoiler temprano en la novela, está en el cine, recibe una llamada, porque presagio es como un, como un sicario, es un sicario. Correcto. Recibe una llamada y él abandona su cita, hace lo que lo mandan a hacer y vuelve y llega acá hasta con un popcorn. por favor, dime, ¿esto pasó? Sí. ¿Esto es una historia que pasó? Sí, son historias que todo, ¿verdad? Yo le diría que el 99% de las historias que están ahí todas pasaron. Tal vez, qué demente. Tal vez, no las viví yo en ese momento, pero sí las personas que conocí en el camino las vivieron y sin duda, sí, es una novela basada. Tú eres una persona que cuando estabas preso, a mí me fascina el tema de, o sea, temas como este y me sospecho que a ti también te fascinan. Obviamente, tú tuviste un ojo desde adentro. Correcto. Pero tú te sentabas y le decías a tus compañeros como que, cuéntame. No tienes que pedirle que te cuenten. Voluntariamente cuentan todo. Y así que recogí muchas historias interesantes, no de aquellos que la contaban por contarlo, sino de aquellos que yo sabía quiénes eran. Porque dentro de la cárcel te vas a encontrar de todo. Vas a encontrarte un chico que posiblemente se robó unas papitas y adentro está diciendo que está por asesinato porque hay un mito que ahí dicen que si entras y dices que eras malo no te van a hacer nada y vas a ganarte al grupo, a los malos ahí adentro. Y la realidad es que todo el mundo quiere ser malo y todo el mundo cuenta historias que hasta ni siquiera reales son. Y eso sí, eso pasa en realidad en la prisión. Pero las historias que yo recogí para poder entrelazar todo y crear esta novela son historias de personajes que existieron, que son reales y que yo supe de primera mano y personalmente de que sí eran reales y que todo lo que está ahí ellos eran los que lo hacían. Ok, yo hubiese pensado totalmente lo contrario. Yo hubiese pensado que los inocentes entraban y decían, cabrón, yo soy inocente. O sea, ese no es el caso. O sea, yo pensaría que tú quieres que todo el corillo sepa para que te ayuden a salir. Bueno, la realidad es que hay quienes lo dicen, hay otros que no, hay otros que creen en el mito bobo de que si soy malo, pues el grupo me acepta porque soy malo igual que ellos. Hay otros que no, que simplemente ceden. Recuerda una cosa y es algo que la sociedad no entiende y es que dentro de la cárcel existen grupos carcelarios, o sea, están los diferentes grupos, tienen sus normas, tienen sus reglas y aquel confinado o aquella persona que llega a la cárcel a cumplir una sentencia tiene que decidir con cuál de estos grupos va a vivir o decidir quedarse neutral. Claro, y ahí está el caso que acabas de proponer, si es este que dice que es inocente, que no quiere problemas y que no quiere pertenecer a ningún grupo, pues va a terminar siendo neutral y los neutrales por naturaleza de la prisión van a vivir con los que son violadores, sátiros, con los que han cometido dos, bueno, esa palabra no sería la correcta simplemente porque se le ha dado un punto no real, han creado la palabra insecto para decir de todas estas personas que cometen delitos que van en contra de mujeres, niños, no, más bien viven con todos aquellos que no pueden vivir con la población general, una población general es los diferentes grupos carcelarios, existen los nietas, los 25, los 27, los 31, estos son grupos regulares. Esto es un secreto, o sea, cuando tú pudieras decir a qué grupo pertenecías, sí, claro, sin duda, yo pertenecía al grupo de los 27, eso es correcto. Y eso quiere decir que tú no podías ser amigo de nietas. Eso quiere decir que cuando yo ingresé por primera vez, toda mi familia decía que eran nietas y entonces yo creía también que yo era nieta y cuando llego a la cárcel de máxima seguridad por primera vez que veo realmente lo que es el grupo de los nietas y veo los diferentes grupos, yo decidí que no era el grupo con el que yo quería estar. Pues porque se dicen muchas cosas de los nietas, de los 25, de los 27, unas que son reales, otras que no. Así que yo, partiendo de la premisa es ser el hombre que fui o tener los principios que tenía, yo decidí irme con el grupo de los 27 por su filosofía, por sus normas, por sus reglas. Me gustaban más que las reglas de cualquier otro grupo. ¿Y eso te brinda seguridad adentro? Bueno, en mi caso mi seguridad era yo. Yo estaba claro de que me cuidaba yo, terminaba muerto. Yo no pensaba que el grupo me cuidara, pero para otras personas sí, el grupo significa seguridad. Pues vamos a hablar claro. Tú eras un escritor dentro de la cárcel. Correcto. ¿Eso está bien visto? No siempre fui un escritor. O sea, porque, de nuevo, voy a estar pidiendo excusas cada vez que hago una pregunta, pero no quiero ser irrespetuoso, no quiero ser insensible, pero en mi mente todo el mundo está ahí alzando pesas, haciendo unos títeres, haciendo maniantes, y de repente, ah, mira, Aníbal está escribiendo. Sí, la realidad es que sí, muchos amigos míos que conocieron mi vida pasada y que ven cuando yo ingreso que la administración decía que yo era un hombre muy peligroso y me tenían en máxima seguridad, pues de momento los muchachos que me conocían me decían, vamos para la cancha, vamos a guantear un rato, porque me gusta el boxeo, los primeros dos, tres años, eso hacía. Pero luego, cuando me percaté de que estar hablando más de lo mismo, no me iba a ayudar en nada y hablar con los panas y decirles, guau, este, todos los delitos que cometí o guau, el mundo de la delincuencia, no, eso me aburría ya, o sea, escuchar eso todos los días, cada segundo no me daba nada, o sea, yo no crecía. Así que comencé a leer y comencé a escaparme de mi celda a través de la literatura. Tenía una sentencia bien larga y todos los muchachos, incluso muchachos que tenían una sentencia de tres años, se preocupaban, ah, que mi sentencia es larga, tres años, yo los miraba y decía, tres años, ¿tu sentencia es larga? No, tu sentencia es nada. Y me cansé de eso y yo no le decía a ninguno mi sentencia, yo lo sabía bien, pero no me interesaba hablar de eso, yo sabía cuál era. Así que me quedaba solo en mi espacio y en mi celda leyendo y no me sentía preso. Cada vez que leía, no me sentía en la cárcel, me sentía libre. Me iba a viajar por España, por México, por diferentes países a través de la literatura, así que no estaba preso. ¿Qué cojones? Qué brutal, eso es súper bonito. Entonces, ¿qué me recomiendas para leer? ¿Qué leíste ahí dentro que tú dijiste? El diablo, este es un tronco de libro, ¡guau! Algo que te venga a la mente. Ok, mira, yo digo que el libro que me cambió la visión a mí fue El alquimista de Pablo Coelho. ¡Oh, de verdad! La realidad es que ese fue el libro que a mí me cambió mi visión. Yo un día estaba en la celda. Yo lo leí. Es el que cruza el desierto. Sí, correcto. Yo estaba solo en mi celda un día, aburrido, y dije, déjame leerme esta historia a ver qué hay. Y cuando yo lo leí, no sé por qué me encontré. Y dije, contra. Y ahí fue que yo dije, contra, yo quisiera algún día, yo no voy a salir nunca de la cárcel, pero yo quisiera que la gente me conociera, aunque sea, a través de lo que yo escribo. Y ahí es que me envolví escribiendo, me envolví escribiendo, comencé para mi hija, pero luego con la experiencia de haber leído este libro El alquimista, pues decidí que quería escribir a ver qué pasaba con mi vida. ¿Qué tiene ese libro que te marcó tanto? Pues pienso yo que más de lo que tiene el libro como tal, pienso que era saber que Pablo Coelho también fue una persona que era pobre, que comenzó a escribir, que tuvo que sacrificarse mucho para convertirse en el hombre famoso o ilustre dentro de la literatura que es ahora. Así que me gustó su historia y dije, ¿por qué no? Vamos a intentarlo, que pierdo. Ya mi vida está perdida, ya estoy en una cárcel. Y escribir es una buena disciplina porque no requiere de muchas herramientas. Correcto. Yo vi en el documental que un documental de, bendito para decir, no sé si lo dije ahorita, un corto de Marel Malaret. Correcto. Marel Malaret. Voy a poner el enlace de YouTube, está muy bueno. Tú sales escribiendo, pero sales escribiendo a mano. Sí. Tu primera novela o tu primer libro, Reflexiones tras las rejas, tú lo escribiste a mano. Sí. Todos mis libros los escribí a mano. Y tú le entregaste a Edna un panfleto de papeles a mano. Sí, eso es correcto. Anda para el carajo. Sí. Guau. O sea, lo que es querer hacer algo. Sí. Una anécdota interesante, cuando yo comencé, verdad, a escribir, me percaté de que yo era pésimo hablante. O sea, que yo hablaba mal. O sea, yo escribía mal y hablaba mal. O sea, yo no era un hombre educado. Y cuando comencé a leer, que me di cuenta que todas las palabras que yo utilizaba eran totalmente erróneas, que no existían en ninguna parte del diccionario. Y yo dije, de hecho, cuando comencé, me río, porque cuando comencé yo pensaba que el libro tenía un error. No, no me veía a mí. Yo veía el error en el libro. Guau. Y después buscaba otros libros y el error seguía en todos los libros. Ah, pues el que estoy mal soy yo, puñera. entonces el problema soy yo, no son los libros. Y comencé a escribir páginas y las pegaba en las paredes de la celda con las palabras correctas. Cuando, porque me tardé mucho en descifrar la palabra haiga, o sea, yo la usaba siempre y cuando yo tenía ya varios borradores con esa palabra en todas las esquinas y de momento cuando yo supe que esa palabra estaba mal, digo, de hecho, yo entendía desde un principio, no estaba claro, pero incluso cuando se escribe, cuando tú la escribes, tú la ves tan rara y yo la veía rara siempre, yo la veía rara y yo, pero la escribía porque es lo que conocía, hasta que supe que era la peor palabra, el peor disparate que se pueden haber inventado dentro de las jergas y pues así me fui educando, escribiendo en las paredes, venía el guardia el otro día porque no se pueden pegar cosas en las paredes y me quitaba todos los papeles y me los botaba y yo volví y pegaba al día siguiente un montón y así estuvimos con esa pelea, yo tratando de educarme y ellos botándome todo lo que yo tenía. Cuenta la leyenda que tú escribiste un libro de 200 páginas pensando en tu hija y lo botaste. Sí, eso es correcto. Porque te frustraste, porque pensaste esto nunca va a ser publicado, ¿qué pasó? Bueno, más allá de publicarlo. Perdóname, es tan loco porque hay que tener en mente que esto es un libro que tú escribiste a mano, solamente hay una copia, tú la tienes, ¿y qué hiciste? La rompí y la tiré por el inodoro en la prisión. La realidad es que pasé más de un año escribiéndolo. Más allá de un libro era una carta para mi hija, comencé escribiéndole una carta a mi hija explicándole por qué no estuve con ella cuando nació, explicándole por qué no estoy en casa mientras ella va creciendo, por qué no pude llevarla a la escuela. Cierro un libro contándole a ella la historia de mi vida para que ella supiera que papá erró, que papá se equivocó, que papá se metió en mil problemas, pero que papá siempre pensó en ella, que jamás dejó de amarla, que aún en la barriga de su madre, para mí ella era lo más grande que existía y pues que papá ya no tenía opción, ya estaba en la cárcel, tenía que pagar por delitos que cometió, que tal vez moriría en la prisión, que tal vez nunca estaría con ella, pero que la amaba más que todo en la vida. Así que yo escribí esas doscientas páginas, era una carta, se convirtieron en doscientas páginas, se convierten en ese libro, al final cuando la termino, no sé, me miro en el espejo y pensé que ese libro, esa carta, nunca iba a llegar a las manos de mi hija, así que me frustré conmigo, con todo lo que me rodeaba y la rompí y la boté. Yo he llorado cuando estoy editando algún proyecto, algún vlog o algo que me toma tres días y se tranca y me frustro y yo he llorado de esto así, no me puedo ni imaginar eso. O sea, te arrepentiste después de flotar doscientas páginas, quizás fue un proceso de limpieza emocional, fue bueno después. Pues yo pienso que fue un proceso de limpieza. ¿Por qué? Porque es raro, pero yo comencé a escribir nuevamente cuando boté esas páginas, pasó tal vez un año antes de yo retomar nuevamente la escritura, pero cuando comencé a escribir, todo fluyó tan bien, ya no sentía coraje, ya no tenía odio, ya me sentía con una paz tan grande en mi vida. Que es como que todo ese odio se fue con todas esas páginas. Esas son, ¿tú sabes lo que es eso? Esos son lo que eras de artista. Esos son cosas como, te escuchas Van Gogh que hacía cosas así. ¿Tú te sientes como un artista? Yo me siento simplemente como una persona que ahora es libre, que es feliz y que ama a su hija, que mi hija fue mi motor y que todo lo que he hecho ahora se lo debo al amor que tengo por mi hija y a todas las personas que me han recibido y que han creído en mí. ¿Qué edad tú tienes? 36. Yo tengo 35. ¿Qué año era cuando te impusieron esa última condena? Tenía 17 años. 98. A finales del 98. O sea que toda esta revolución digital, el internet, todo esto sucedió, digo, existía en el 96 pero nadie tenía internet. Tú sales y el mundo definitivamente ha cambiado, o sea, yo creo que es el cambio más grande, el brinco, el salto tecnológico más grande que el mundo ha dado en la historia de los seres humanos. es como si te hubieses montado en una máquina del tiempo. ¿Se te ha hecho difícil ajustarte? Pues la verdad que no, la verdad es que no sé por qué tengo la facilidad de aprender las diferentes cosas que me propongo. Me gusta la tecnología, de hecho, estoy estudiando ahora y invito haciendo un grado asociado en marketing digital, soy manejador de redes sociales. ¿Qué? ¿Qué? Diablo, ¿tú dijiste qué es lo más complicado que puedo hacer después de todos estos años presos? Eso es lo que yo quiero hacer. Guau, ¿tú tienes, ese es tu celular? O sea, ¿tú tienes Twitter? Tengo Twitter. ¿Cuál es tu Twitter? Cabrón, aquí un montón de gente te va a seguir. Sí, me pueden seguir por las redes sociales a través de Desde Adentro Editores, esa es mi página, ¿verdad? De oficial, tanto en Facebook, Twitter, LinkedIn, eh... Desde Adentro Editores. Instagram, sí. Déjame seguirte aquí en... Perdón, voy a pendejear aquí un momento. Desde Adentro... Guau, sí, cabrón. Ok, tiene ahora mismo 115 seguidores. Vamos a tratar de que llegue a 500. Desde Adentro Ed, en Twitter, estoy en Twitter, desde Adentro Ed, o Desde Adentro Editor, pero... Guau, Editorial de Libros y Movimiento Fundado por el ex-confinado Aníbal Santana Merced para fomentar la rehabilitación del confinado a través de la educación. Guau, cabrón, esto está bien, cabrón, esto es algo bien especial. Ok, pues, hablemos de tu primer libro, se llama Reflexiones Tras las Rejas. Este, al igual que tus próximos dos proyectos, creo que fueron escritos completamente Tras las Rejas. Sí, correcto. Pero vamos, háblame del primero, Reflexiones Tras las Rejas. Reflexiones Tras las Rejas fue un libro que se publicó yo, ¿verdad? En el año, a finales del 99, del 2000, perdón, del 2009 a principios del 2010, creo que fue diciembre, del... El libro es basado, ¿verdad?, en pequeñas piñetas de mi vida para llevar un mensaje de motivación y de esperanza a los jóvenes. El fin de ese libro es que las personas... Fue dedicado, de hecho, a las personas que se sienten confinados porque no hay que estar en la cárcel detrás de esos barrotes para sentirse presos. Aún libre, en la sociedad hay personas que se sienten más presos de los que estamos allí. La realidad es que quise enviarle mensajes de motivación y de esperanza a los jóvenes a través de pequeñas piñetas basadas en hechos reales también. Dentro de ese libro también hay unas historias que no necesariamente son parte de mi vida, ya que este libro tenía que tenerlo todo y dentro de las historias también iban dirigidas a los que son usuarios de drogas. Yo nunca he sido usuario de ningún tipo de droga, así que tuve que coger historias de aquellos compañeros que sí eran usuarios para utilizarlos en este libro Reflexiones para poder llevar un mensaje real a los jóvenes y es así como nace Reflexiones tras las rejas. De hecho, ese libro es el libro que me da la libertad a mí porque a través de ese libro me llevan a mí a las diferentes escuelas a darle charlas a los jóvenes. Hoy día he ido, no sé, tal vez más de 150 charlas en escuelas, en universidades, en agencias privadas para fomentar lo que es la rehabilitación, pero más allá de eso la prevención de los jóvenes a los que son o desertores, prevenir la deserción escolar o prevenir, ¿verdad?, que caigan en lo que es el bajo mundo. Yo nunca he estado preso y yo siempre odié la escuela. estoy siendo un malagradecido. Todos decidimos, ¿verdad?, los caminos que queremos coger. Aún así, tú tomaste un camino correcto. no pienses que yo estoy fomentando con el ¡váyanse de la escuela! Sean desertores escolares. Pero ajá. No, no, pero no... Cada quien decide hay a quienes le gusta estudiar, hay a quienes no le gusta estudiar. La decisión... Yo... Yo... Mi mensaje sería para todos que estudien, pero más allá de aquel que deja de estudiar, pues yo no puedo señalarlo si está haciendo algo correcto. Podría señalarlo si dejó la escuela para irse a vender droga, que fue mi caso. Pero si es alguien que dejó la escuela para iniciarse profesionalmente y crecer profesionalmente, no tengo por qué señalarlo porque sigue siendo una persona que es profesional. Muy bien. Este... Después, eh... participaste, yo no sé bien qué es una antología, pero antología desde adentro entre la universidad y la cárcel. ¿Esto es un proyecto tuyo? Bueno, es un proyecto de la profesora Erna Benítez. Ella dio los talleres de literatura y escritura creativa, eh... varios confinados, eh... tomamos las clases con ella y de todas las clases que se tomaron y de todos los escritos que salieron de todos estos confinados que fueron partícipes de estos talleres, se creó esta antología. Esta antología está compuesta de al menos eh... textos, textos de 50, 60 confinados diferentes que fueron parte eh... de estas personas que tomaron estas herramientas educativas para convertirse en escritores. La antóloga... ¿Y tú tenías una historia? Sí, dentro de la antología hay varias... de... hay varios textos míos. Ok. ¿Y cuál es tu favorito? Eh... hay uno que se llama Estrayero y es porque trata de... de cuando yo era un niño recuerdo que creo que esa fue la vez que mi padre dejó de ser mi padre para siempre y es que pues yo podía soportar los golpes que me daba a diario pero cuando yo era un niño él me había regalado un caballo se llamaba Estrayero y ese caballo era mi amigo era todo o sea yo me pasaba todos los días en el río con mi caballo porque prefería estar en el río con mi caballo que en mi casa cogiendo golpes así que este caballo era mi confidente y un día llegué de la escuela a buscar mi caballo y pues no estaba lo vendió pensé que se lo habían robado y mi madre me dijo que él lo vendió pues para comprar ron así que ese día destrozó mi vida destrozó mi corazón y simplemente dejó de ser mi padre ¿tú vivías en Guaynao en el monte? en el barrio Camarones de Guaynao ese es si yo paso el Bellas Artes de Guaynao y sigues directo hacia la muda correcto entrando por el Metz Pavilion ah por la muda en dirección a la muda por la muda ya 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 ok entre el Metz Pavilion y la muda ok este puño y letra tercer proyecto literario si a puño y letra es un libro de poesía urbana mire y de letro un libro de poesía urbana ajá recoge verdad textos de la realidad ya sea de mi vida o incluso de la sociedad o de las cosas que se viven en la prisión y pues lo uso para llevar ese mensaje a través de la poesía y por supuesto después me imagino que después de a puño y letra llega el 2013 y tú sales de prisión verdad o puño y letra puño y letra nació ya yo libre libre correcto como fue ese día de yo salir de la cárcel pues pienso que lo mejor que pasó en mi vida en esos últimos 15 años realmente salí de la cárcel para un hogar no para una casa normal sino para un hogar de rehabilitación porque el departamento de corrección entendía que yo necesitaba un año más rehabilitándome así que me envían a un hogar de rehabilitación para adictos yo nunca he sido usuario de ningún tipo de droga pero ellos entendían que necesitaba un año más así que me tocó vivir un año más en un hogar de rehabilitación antes de experimentar lo que es la libertad total y ahora mismo ¿dónde tú estás? Libre ok muy bien ok tremendo entonces de momento tiene este super proyecto que se llama presagio dice presagio basada en hechos reales entonces hay como un subtexto que dice dos historias del bajo mundo escritas por primera vez desde la cárcel entonces el libro la copia que yo tengo tiene dos portadas o sea que yo puedo empezar por cualquier lado y que sucede en el medio de momento se para la historia y voy a tener que virar el libro y empezar por el otro lado y a medida que vaya leyendo hay personajes que se entrelazan hay un momento solo un momento en el cual se cruzan las historias porque son dos personajes diferentes son dos personajes diferentes y llega un momento en la novela en que se cruzan tal vez no sea lo que tú esperas pero es interesante ese desenlace que ocurre en ese cruce que se dan es un momento solo un momento ok pero el momento es interesante porque son dos personajes muy 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 reconocidos en el bajo mundo en la vida real por un lado Pito Quebrac claro perdón Pito Persagio que fue verdad alguien súper reconocido y que sin duda dentro de su mundo de ese mundo delictivo creó este espacio donde la gente le tenía fobia era alguien verdad temeroso y por el otro lado Ernesto que también creó su fama en el bajo mundo que también creó este esta fobia verdad en ese espacio y de momento ellos se encuentran por un suceso y ahí tendrás que leer el resto pero es interesante nuevamente dinos donde lo podemos conseguir si la novela me lo vas a dedicar claro que sí la novela está disponible en Walgreens Walmart CBS Sam Club Casa Norberto en Plaza Las Américas Norberto en Río Piedra Biblio Service Laberinton en el viejo San Juan de Bookmark en San Patricio y la consiguen a través desde adentroeditores.com para todas las personas que iban afuera si a todas las personas que iban fuera de Puerto Rico lo consiguen verdad desde adentroeditores.com eh ¿por qué cuento recomiendas que uno empiece? esa pregunta me la han hecho varias personas la realidad te digo mi 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 porque yo empecé por el lado rojo yo dije ok los dos son portadas pero en el lado negro tiene el el precio so esta es la parte de atrás so empecé por aquí ok que tú respondes pues cualquier persona que pensara lógicamente como usted pensaría verdad que que sí que que por ese lado es el más conveniente comenzar claro la historia de Pito Presagio es más corta que la historia de Ernesto así que ahí puedes decidir cuál quiere leer primero la que tiene más cantidad de páginas o la más breve ok pero cualquiera de las dos formas son dos historias totalmente diferentes que en un momento van a chocar y les va a encantar las dos que brutal pues hermanos de verdad un millón de gracias déjame ver algo porque yo dije yo ah espérate no no antes de ya tú tienes algo estás bien de tiempo estoy bien es admitido en la UPR sí claro 2013 2014 que como en que es admitido tú eres estudiante sí sí estuve yo de hecho cuando salí en el 2013 de la cárcel fui directamente a la universidad tú eres como un Forrest Gump tu historia está cabronsísima ajá perdón perdón sino en el 2013 cuando salí de la cárcel una de las primeras cosas que hice fue entrar a la universidad de Puerto Rico o sea fui a través de uno de un programa que se llama PECA es un programa para verdad para adultos que están estudiando y trabajando y pues tienen como estos horarios flexibles donde puedes ir a tomar tus clases es a través de ese programa que logró tener acceso a la universidad de Puerto Rico comencé haciendo un bachillerato en trabajo social ya estoy en el tercer año pero lo aguanté este semestre porque decidí hacer un grado asociado en marketing digital ya que me encanta la tecnología ok ahorita tú mencionaste que esos primeros tres años tú estuviste boxeando en la cancha no estabas tan enfocado en la literatura si tú tuvieses una máquina del tiempo o si yo tuviese deja de montarme yo y voy a donde te digo mira dentro de 17 18 años tú vas a salir no perdón dentro de 13 años tú vas a salir vas a ir a la yupi vas a tener una novela vas a poder estar con tu hija que tú me hubieras dicho bueno si te refieres en el tiempo cuando yo no me estaba dedicando a escribir totalmente sino cuando estaba perdiendo mi tiempo haciendo bobadas pues tal vez no te hubiese creído eso porque mi vida era muy conflictiva tenía muchos problemas aún estando en la prisión cuando yo decidí echar los problemas a un lado y darme una oportunidad es que todo comenzó a cambiar si en el 2010 me hubieses dicho eso yo te hubiese dicho estoy totalmente de acuerdo contigo no tengo ninguna duda de que de aquí a 10 años voy a salir de la prisión wow que bonito ok que tú le recomendaría hace tiempo yo antes terminaba todos los podcasts con esta pregunta pero como que me cansé de hacerse la artista no no quiero que me juzguen pero pienso que una pregunta bien pertinente para ti que tú le recomendarías a jóvenes que quizás están entrando ahora al sistema correccional y se sienten súper pillados porque metieron la pata y se están viendo 20 30 40 años en el futuro todavía en el sistema mira eso es interesante pero antes de recomendarle algo a los jóvenes yo les recomendaría algo al departamento de corrección que pienso que sería una herramienta muy eficaz para trabajar con lo que sería la educación de los confinados dentro de las cárceles a los confinados se le bonifica por barrer por mapear por pintar las paredes por pasar la máquina y hacer el patio pero al confinado no se le bonifica por leer a mí me educó y a mí me cambió la literatura la escritura ¿por qué no bonificarlos por leer? pero no leer cualquier libro dale tú el sistema dale los libros que tú entiendas que puede cambiar la forma de pensar a un delincuente y convertirlo en un hombre de bien a mí la literatura me cambió y yo estoy seguro que puede cambiarla cualquiera yo fui en mi pasado tal vez uno de los peores delincuentes que existió y la literatura la educación me cambió la vida la mejor herramienta para cambiarle la forma de pensar un confinado es la educación tiene que aprovecharla a los jóvenes que están entrando a las cárceles ahora si es la primera vez que ingresa que lo piense bien porque no es un juego o sea que no vale la pena la cárcel no vale la pena pierdes el estar con tu familia con tus seres queridos o sea es bien difícil estar en una celda solo y querer comerte una empanadilla y no poder hacerlo algo tan simple como una empanadilla no puedes comértela porque es simple allí no hay eso y eso está prohibido para ti a ti te toca lo que hay en la cocina de la cárcel que es la peor comida que puedes comerte en la vida o sea si tu futuro es comer porquería el resto de tu vida pues mira quédate allí si tú aspiras a comer bien y a ser una persona y disfrutar de tu vida la cárcel no es la opción el bajo mundo te va a llevar a la cárcel o te va a llevar a la muerte instituciones juveniles están tocando mucho ese tema en estos días los menores que están allí por desgracia o sea no tengo las estadísticas correctas pero estoy seguro que si buscan las estadísticas más del 70% de los niños que entran a instituciones juveniles llegan a cárceles de adultos ¿por qué? ¿qué pasa en esas instituciones que terminan los menores en adultos hay algo allí que no está funcionando ese algo es lo que tenemos que buscar super cabrón bienvenido a este espacio siempre de verdad tu historia está super conmovedora compren no es no es o sea descarguen porque usualmente yo entrevisto raperos y eso descarguen busquen más allá de seguir ¿cuál es tu twitter? desde adentro editores desde adentro editores eso está chévere síganlo pero compren este maldito libro ahora mismo brother la pasé super bien que se repita síganme a mí en todas las redes sociales Chente y Drach descarguen este podcast este episodio está disponible en video tanto como en audio pero para los que solamente consumen podcasts en video les recuerdo que hay una biblioteca gigante de más de 300 podcasts disponibles solamente en formato audio descarga cualquier aplicación de podcast yo utilizo en iPhone hay una que ya viene descargada obligatoriamente y no puedes ni borrarla del celular que se llama podcast pero para Android hay un sinnúmero está Audio Boom está Podcast Addict está Stitcher está TuneIn hay un montón así que cualquier duda pregunta me escribe a mí pero la cosa es que baje un app de podcast te suscriba a Mazacote con Chente y Drach y vas a tener acceso a sobre 300 episodios los quiero y nos vemos próximamente suave corillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!